Salvores del siglo XX, algunos de sus grandes inventos y desarrollos como la corriente alterna, los motores de inducción que utilizan el mismo tipo de corriente y más de 700 inventos patentados sorprendieron al mundo. Uno de los más grandes desarrollos de Tesla, sin duda, lo fue el diseño de un transmisor para llevar de manera inalámbrica electricidad. Esta idea proponía tomar como base la ionósfera de nuestro planeta para ser manipulada como un gran conductor de energía eléctrica. Este desarrollo tiene como principio la transmisión de electricidad sin cables. Tesla propuso un escudo eléctrico como posibilidad de un sistema de defensa para los Estados Unidos. Además, el mismo principio podría ser utilizado para el control del clima en nuestro planeta. A la muerte de Tesla, el 17 de enero de 1943, el gobierno norteamericano confiscó todos los documentos, en los cuales Tesla venía desarrollando sus estudios, investigaciones y propuestas para el uso de energía eléctrica sin grandes costos. Hasta la fecha, estos documentos se encuentran clasificados. Sin embargo, el proyecto HAARP ha aprovechado el extraordinario legado de Nikola Tesla. HAARP significa High Frequency Advanced Aurora Research Program, es decir, programa avanzado en investigación de aurora de alta frecuencia, El complejo sede de este programa se encuentra localizado en Gacona, Alaska, y cuenta con un arreglo de 180 antenas, las cuales exigen una alimentación de 3.6 megawatts de potencia para irradiar, como máximo teórico, una potencia de 3.981 megawatts. El propósito de HAARP, de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos, se concentra en el estudio de la ionósfera, las comunicaciones a gran distancia, la localización de mantos de petróleo y gas, aprovechando las ondas reflejadas por esta capa, que inciden en la superficie de la Tierra al penetrar la corteza terrestre. Se asegura que este proyecto es de naturaleza civil y de investigación, pero curiosamente, es financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. A decirle a algunos científicos detractores del programa HAARP, este proyecto podría estar siendo utilizado como un arma, ya que existe la posibilidad de controlar el clima a través de la alteración de la ionósfera por medio de frecuencias bajas conocidas como ELF. Para entender cómo funciona esto, las ondas electromagnéticas serían utilizadas para hacerlas chocar con la ionósfera, la cual se calentaría dando como resultado una alteración del clima. Inclusive, se sospecha que estas mismas ondas, al incidir sobre la corteza terrestre, provocarían una serie de vibraciones, las cuales podrían dar como resultado sismos y erupciones volcánicas. Investigadores y científicos opinan que el aumento de huracanes, inundaciones y sequías en donde no se presentaban estos fenómenos, podrían haber sido provocadas por HAARP. Por su parte, HAARP ha dicho que ellos solamente utilizan una pequeña parte de la energía que son capaces de generar. De ser así, ¿qué sucedería si se utilizan los billones de watts que produce el proyecto en su totalidad? Inclusive, opiniones más aventuradas aseguran que el control mental puede ser otro propósito de HAARP. Hoy se sabe que las ondas electromagnéticas pueden dar origen a enfermedades físicas, alterar la psique humana provocando histeria, alucinaciones, pasividad que se utilizaría para el control de masas. Si todo esto es cierto, quizá estemos ante un riesgo inminente.